Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Adiós, Daniela, te amo. Mi Daniela Bella, que mi esposa se la lleva por ahí ahora. Que la gracia de Dios esté sobre ti y que su favor te cubra todos los días de tu vida. ¡Familia! Mi gente hermosa. Bendiciones desde los cielos. Les amo, les amo, les amo cada día más. El amor de mi esposa y el mío por ti crece, crece, crece y crece. Reconociendo cada día más su misericordia, su favor. Cómo nos bendice nuestro Dios. De qué manera el Señor trae a nuestros corazones alegría, gozo, unción, poder. Cómo nos levanta mañana tras mañana. Hoy que es lunes, lunes 14 de noviembre. Ya mismo viene por ahí San Givin, hermano, Día de Acción de Gracia. Recuerda el concierto que vamos a tener con Miki Mulero. Un culto de todo, gratuito todo, todo gratuito. Un tiempo bello. A las 10 de la mañana, Iglesia Cristo de la Roca de Carolina, el Día de Acción de Gracia. Pero hoy me levanté tan feliz. Me levanté con esa efervescencia en el espíritu para decirte, we love you. Eso para mis hermanos allá en la diáspora que se creen que yo no mire, mastico el inglés. Chacho, chacho, men. Yo me meto en cualquier ciudad de Ohio allá. A todos los bendigo en el poderoso nombre de Jesús y doy la gracia, mi Señor, por una nueva oportunidad. Un momento glorioso de alegría, de compartir mi amor, de compartir mi bendición contigo. De demostrarte, óigame qué lindo es el Señor. Qué hermoso es nuestro Dios que nos hace sentir amados, queridos, guardados, protegidos de su mano poderosa. Yo me levanto cada día y digo, Dios, no hay nadie como tú, mi Señor. No hay nadie. Mire, yo vivo. Escúcheme, oveja que me esté escuchando. Este pastor vive enamorado de Jesús. Y de mi papá del cielo ni te digo. Mi papá del cielo me tiene loco. Yo me levanto, le canto. Cuando llevo a Alondra por la mañana a la escuela y vengo de camino para atrás. Ella y yo oramos juntos. Pero cuando vengo de camino para atrás, le doy gracias a Dios. Le doy gracias por la vida. Le doy gracias por cada momento bueno y malo. Sí, yo aprendí a dar gracias por los momentos difíciles. No hay camino que nos acerque más a Dios que el dolor. No hay camino que nos acerque más a su presencia. Que cuando somos quebrantados, cuando la mano del Señor viene y toca nuestra alma, toca nuestro ser. A veces nos sentimos tan mal y condenados. Porque usted sabe que el diablo nos golpea por todos lados. Ah, tú siervo de Dios, mírate deprimido, entristecido. Pero allá viene el Espíritu Santo. Uy, el tercero que amo con mi alma. Y ese Espíritu Santo que por la mañana me dice, aquí estoy. Y yo le digo, buenos días, Espíritu Santo. Lléname. Toma mi boca. Que de ella salgan palabras que edifiquen, que bendigan, que sanen. Que cuando la gente me escuche, sepa que no soy yo, que eres tú, mi Dios. Que nuestra relación es tan hermosa que se ha convertido en una relación de eternidad. Exacto. Yo vivo feliz, hermano. Me da mucha pena a veces. No te lo puedo negar. Ver, hermano, con cara de Freddy Krueger en las iglesias. Y tú dices, Dios mío, ¿pero qué le pasa a ese hermano? Como si algo le afectara todo el tiempo. Si la música está muy dura. Ay, está muy dura la música. Si la música está dura. Ay, no se oye la música. Si el pastor predica largo. Ay, Dios mío, este pastor es de una monotonía. Si predica corto. Ay, bendito. Su pastor ni se preparó. 15 minutos y nos botó. Siempre tiene una maldita queja. Porque no tiene nada que dar. Todo el que usted vea que critique y critique es porque no tiene nada que dar. No tiene una palabra. No tiene un abrazo. No tiene un gesto. ¿Y sabe qué? Es el Señor que reina. El Señor rompe las mentiras que el infierno lanza. Y podrán hablar y podrán decir. Y Dios te bendice cada día más a ti del que están hablando. Cada día más. Y tú te sientes tan contento. Y ellos con su amargura. Y siguen tirando. Y siguen eringando. Y tú cada día con más gozo. Ese corito decía. Gozo, gozo. Gozo yo quería. Pero lo buscaba en donde no lo había. A veces uno. No tengo derecho a autor. A veces uno busca el gozo. Lo busca la alegría. Pues por sentirse acompañado. Por sentirse no solo. El problema de tu soledad viene. Porque tú no tienes relación genuina con Dios. Jesucristo a mí me dijo esto. Yo estaré contigo todos los días. ¿Cuántos? Todos los días. Hasta el fin del mundo. Qué palabra más bella. ¿Me puedo sentir yo? ¿Se puede sentir solo un cristiano? Si Jesús está ahí. ¿Y por qué yo me siento tan solo, pastor? Porque no tienes relación con Él. Porque tu relación es dominguera. Tu relación es de dos horas en un culto de domingo. Y para ti eso es suficiente. En la semana, en vez de escuchar música que te eleve el espíritu. De Barak, Markowitz, Marcela Gándara. Esa gente que te lleva al cielo cuando cantan. Cristín Di Claro. Lili Goodman. Acá de nosotros. Samuel Hernández. René. Y toda esa gente linda. ¿Ven qué te pasa oyendo música del mundo? En la radio tuya. Hasta Vas Boni. Oído yo. Mi alma. Alaba a Dios. Dios lo funda el carro con todo. Hasta Vas Boni. Y entonces después. Y te dice. Pastor, yo me siento tan vacío. Porque vacío. Si no has puesto a Dios nunca en el centro de tu corazón. Si no has puesto a Dios como el eje que lleva tu vida de lado a lado. Pero no pida lo que usted no busca. A mí me da tanta pena. Mira hermano. Yo he tenido varios casos en la iglesia. Los otros días vino un caso. Era una persona mayor que tuvo un accidente de tránsito. Se había descarriado. Se había apartado de Dios. Se fue a beber. Se fue a vacilar. Se fue a hacer mil cosas. Nos dolió. Porque es una vida que uno ama. Y yo como pastor. A mí me duele cada vez que una oveja se va. Y ¿sabes qué? Volvió. Enyesado. Esbaratado. Con una pierna. Con tornillos. Y entonces. Ay pastor. ¿Por qué me pasó esto? Y yo con ganas de meterle tres tornillos en la lengua. En la lengua. Dice. ¿Cómo que por qué te pasó? Yo se lo dije. Ah no, no, no. Porque yo. A mí no me venga con bobería hermano. Si usted quiere. Palabras. Yo le doy palabras. Pero si usted ha hecho algo malo. Yo también se lo voy a decir. Como un padre que le ama. Dice. ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Por qué te pasó esto? Porque te alejaste de Dios. Porque te apartaste de Él. Y tú eres de Él. Tú eres de Él. De los pies a la cabeza. Pero pastor. Tú eres de Él. ¿Qué hizo Dios? Ah te dio un empujoncito. Te dio un empujoncito. Para que cayera en sus manos de nuevo. El Dios que crea la luz. Y crea las tinieblas. Crea la victoria. Y crea la adversidad. Nos falta mucho de entender todavía de Dios. Nos falta mucho de entender. Dios crea una calamidad con tal de volverte a sus brazos. Sí. Y hay momentos que Dios dice. No, no, no. Papito. Tú no puedes seguir por ese camino. Tú eres muy terrible. Tú tienes que entrar por el camino recto. Usted no se acuerda. Usted tiene que acordar de esto hermano. Digo a nosotros en nuestra época. Porque ahora no se hace. Te llamaba a tu mamá. Mira, ven acá. Y tú no ibas. Tú no ibas. Ven acá. A la tercera sacaba una correa y te decía. Mire. Huélala. Huélala. Y tú dices. Ay, mami, mami, no. Mami, no. Rángala, rángala, rángala. Para que te interese. Yo no estoy diciendo que haga eso. Yo no estoy diciendo que nos hicieron hombres de bien. Los buenos chacos. Uy, esa madre mía. Era ninja. Ninja era. Cuando tiraba así. Te daba donde quiera que estaba. Qué lindo. Yo bendiga a mi mamá bella del cielo. A mi papá. Que nos criaron por el camino del bien. De la rectitud, de la justicia. Y nos enseñaron profundos valores. Yo siempre lo digo. Siempre lo digo. Yo tengo dos imágenes en mi mente. Desde que tengo uso de razón. Número uno, levantarme por la mañana. Porque yo soy soto. En casa son torres sotos. Los torres dormilones. Dormilones porque se acuestan a las cuatro de la mañana. Porque son músicos. Yo no. Yo soy soto. Yo me estoy levantando a cinco, cinco y media. Y mi mamá es ahora también. Y cuando yo iba por el pasillo. Yo veía a mi mamá, mire. Rezando un rosario. Pidiéndole a Dios. Diciendo a Dios. Ayuda. Mi familia. Mis hijos. A todos. Eso está aquí. El otro. Ver a mi papá frente a un sagrario. Llorando con sus lágrimas. Cayéndole al suelo. Allí en el altar del Señor. Y yo lo miraba. Y lo miraba. Y eso grabó mi corazón. Si hoy yo le sirvo a Dios por mis padres. El galardón que a mí me den. Lo tienen que dividir con mis papás. Porque ellos me enseñaron a amar a Dios. Y en los momentos que cometieron errores. O se equivocaron. Se pusieron en las manos de Dios. Excelentes padres. Con el deseo de ayudar a sus hijos siempre. En las buenas y en las malas. No son de esos padres que abandonan a sus hijos cuando cometen errores. No, no, no. Vente mío. Vas a coger un palo. Porque el palo lo vas a coger siempre. Pero papi y mami están aquí. Y no te vamos a dejar abandonado. Entonces tenemos que empezar a levantarnos, iglesia. Necesitamos gente que se pare por Cristo. Necesitamos familias que proclamen el evangelio hasta el más chiquitito de la casa. Todo el mundo proclamando el evangelio de Jesucristo. Hablando del Señor. Mi hija habla de Dios. Alondra habla de Dios. Y ella así. Una amiguita nueva. Que es lo primero que papá le pregunta. ¿Esa amiguita habla malo? No, papá. ¿Esa amiguita conoce algo de papá Dios? Sí, papá. No mucho, pero está bien. No hay problema. ¿Y esa amiguita te respeta? ¿Te trata bien? Sí, papá. Ah, bueno. Pues puedes compartir con ella, mi amor. Me dice. Porque el otro día ella me dijo así. Alondra me dijo. Alondra tiene ocho añitos. Sí, papá. Todos los de la escuela son mis amigos. Yo le dije. No, señor. Y yo, no, señor. Dice. ¿Por qué tú dices eso, papá? Bueno, porque si algún amiguito suyo habla malo, hace maldades, es sinvergüenza, no obedece a la maestra, es malcriado, grito, un peleón, ese no puede ser tu amigo. No puede ser tu amigo. Tú tienes que entender que tú vales mucho, mi reina. Tú eres una escogida de Dios. Y no podemos dejar entrar a nuestra vida gente que son basura o que vienen a traer problemas. Cuando digo basura hablo más de ti, ¿verdad? No de los niños. Pero son gente que viene con mala cultura. Porque los niños hoy en día, ocho, nueve, diez años, hablan lo que hablan sus padres. Viven lo que viven sus padres. Si en la casa hay odio, rencor, pelea y grito, eso es lo mismo lo que... Pues usted ve que hay niños de ocho, nueve y diez años que han matado. ¿Y dónde aprendieron eso? Otro día veía yo en Facebook un nene de siete años hablando de que quería matar a todo el mundo. Pero así, no, yo quiero matar, yo... Mi papá tiene rifle y tiene escopeta. Yo voy a matar a la maestra, voy a matar a este, voy a matar a este. O sea, y yo oía eso y decía, Dios mío, ¿qué está hablando ese nene? Ah, sí, hermano, de la misma manera que te lo digo. ¿De dónde viene eso? Pues de sus padres, mi querido hermano, de sus padres. Eso no viene de otra persona. Porque si donde tú te rodeas habla amor, ¿qué van a hablar tus hijos? Amor. Si en donde tú te rodeas habla de carros, ¿qué van a hablar tus hijos? De carros. Después ellos tomarán otra conciencia, pero mientras son niños ellos van a repetir tus palabras. Tú eres para ellos la película, ellos están mirando tus acciones. Hay gente que dice, ah, hijo, yo no quiero que tú fumes ni que tú bebes. Pero tú te pasas fumando y bebiendo. Ah, es que el cigarrillo enferma, pero tú delante de ellos fumando el cigarrillo. Entonces, ¿qué tú le vas a pedir a tus hijos? ¿Qué tú le vas a pedir a tus hijos? Yo, gracias a Dios, nunca tuve que beber. Porque desde que yo tengo uso de razón, mi papá se puede dar una copa de vinito y yo me doy una copa de vino. Pero eso de beber whisky, ron, cerveza, cosas así, jamás, hermano, jamás, jamás. Y si alguien se escandalizó por lo del vino, Cristo bebía vino, Pablo bebía vino, Pedro bebía vino. No me venga con ese cuento. El poderoso y más sabio hombre de la tierra, Salomón, dijo bien claro, al amargado de ánimo, dale una copita de vino para que se alegre. Así que si tú duermes con uno de ellos, tenle una copita de vino hoy. Hoy está el espíritu de tatín, ya me regañaron, ya me hicieron, mira, corta, corta, que está vacilando mucho. Pero es que es verdad, hermano. Aprenda a ser feliz, aprenda a disfrutar la vida. Pero siembre los valores, siembre lo que es justo, hable la palabra divina del Señor. Y no se me deje condenar ni abusar de nadie, no, Señor. Que por ahí también hay unos terroristas dentro de las iglesias, condenando a todo el mundo. Y ojalá el diablo, entonces con ese dedo, sin mirar que ellos tienen más problemas. Tienen más batallas. Yo no soy un pastor condenador, yo soy un pastor restaurador. Yo fui restaurada por la misericordia de Dios. Y conozco el abrazo restaurador de un Dios. Ah, que la gente sigue hablando, que la gente es pochinchera. Puede que la gente tiene la lengua más grande, hermano, que los hormigueros. ¿Usted ha visto la lengua de los hormigueros? Y hasta allá, así son, de lenguilargos que son. Pero no miran sus propias vidas llenas de enrode, de pecado, maledicencia, mucha maldad, siempre juzgando a los demás. A mí me importa un bledo, hermano. Lo que diga cualquier, a mí me importa lo que diga mi Dios de mí. Porque mi Dios es el con el que yo me enfrentaré, me juzgará, me levantará, me bendecirá. Y mi Dios me dijo, yo te amo, porque yo te escogí desde la fundación del mundo. Alaba, alma mía, Jehová. Espero que usted esté en gozo, espero que esté en alegría. Saludo, mi gente linda, lunes de avivamiento. Fuego abajado del cielo. ¿Qué quieres que haga, que haga? Si ya está encendido, encendido. Oh, no tengo derecho a autor. El fuego del Espíritu Santo que dirige nuestras vidas, que nos lleva, que nos conduce. Hoy, lunes 14 de noviembre, 2022. Programación número 780. Dios mío, qué pesado suena eso. 780 noches aquí corridito contigo, llevándote palabras, enviando bendición, unción, dirección de los altos, viendo a Dios obrar, viendo sanidades, viendo milagros. Gente prosperada. Hay unos hermanos me dijeron. Bastolores, tenemos un caso en el Seguro Social como cinco años y no los han legado tres veces. Oye, y se lo aceptaron. Yo estoy orando por Zulma. Óreme por Zulma. El Zulma está pasando muchos quebrantos en su cuerpo, muchas batallas, y no me la han aprobado el Seguro Social. Vamos a unirnos, que la próxima vista se lo den al Seguro Social. Le llegue su bendición grande y Dios me la bendiga, me la ayude, ¿verdad? En sus batallas, en sus luchas diarias. Para ella no ha sido fácil. Zulma ha vivido mucho sufrimiento, pero es un ser maravilloso. Zulma tiene un corazón bello, lindo. Zulma, ella iba a mi iglesia, pero ella se mudó, creo que está en Santurce, me parece, y no tiene carro. No tiene carro y se le hace lejos, ¿verdad? Pues oren mucho, pero yo sé que Zulma... Zulma, tú estás por ahí. Escríbame, estoy en Victoria, Pastor. Estoy en Victoria. Y ese deseo, ese anhelo de que ese Seguro Social llegue, va a llegar. Va a llegar. Señor, bendíceme a Zulma. Abrele esa puerta, Dios mío. Que la próxima vez que vean ese caso, Dios del cielo, el juez tenga que decir, sí, ella lo merece. Y le den retroactivo miles de dólares. La bendigan, Dios mío, para que ella pueda salir de su situación dura y difícil que está viviendo. Tú eres de ella, ella es tuya. Así, guárdala, Señor. Guárdala y bendícele en el nombre de Jesús. Amén. En cuanto le dan, envíenme por ahí un besito a Zulma. Un besito, pues, esa Zulma yo la quiero, la quiero mucho. Ya lo sabe que sí. Gracias a toda esa gente, a Zulma, a Wanda Cabán, a Maribel, que son mis secretarias, que siempre están escribiendo todo lo que yo apunto, ¿verdad? Ellas lo vuelven a declarar y eso hace que la gente escuche y lea, escuche y lea. Y es una gran bendición, por eso yo, esas mujeres de Dios, las amo con mi alma y con mi corazón. Y le doy gracias a Dios, porque Dios, mire, las tiene así en fuerza, en vigor y pendiente a la palabra de Dios. Ya cuanta cosa yo digo que ellas piensan que toque el corazón de alguien y lo repiten ahí rapidito para que no se pase desapercibido, sino para que haga la obra, ¿verdad? Y toque los corazones. No estoy feliz, hermano, contento, agradecido de Dios por todo lo que el Señor hace. A todos, mis hermanos, en la diáspora, bendiciones, abrazos, besos y cariño. Ya está el frío, lo sé todo. Óigame, este año el frío entró antes, el frío entró antes, estaba ya bajando cerca. Me dijeron que no sé si fue Nueva York, noche de 39 grados, 40 grados, 35, ya mismo que hay nieve poderosa. Ahora, usted lo va a ver, porque el clima, está la niña ahora, y cuando está la niña, las mujeres, cuando llegan, son terribles. Si es el niño, más tranquilo, pero la niña, no hay quien bregue. Y eso es un término, ¿verdad?, de las cuestiones atmosféricas. Y cambian, porque cuando viene la niña, el frío es más intenso, mucho más rápido. El frío entra desde, a mí me dijeron que desde octubre estaba haciendo frío por allá, por Boston. Me lo dijo Héctor, que él siempre me escribe, que ya estaba haciendo frío, pastor. Imagínense ya, en esta época, 14 de noviembre, está el frío encendido. También a mis hermanos latinoamericanos, besos, abrazos y muchos cariños. A nuestras iglesias en el Caribe. Nuestra pastora Estela en Barahona, el pastor, la pastora Juana, en la República Dominicana Santo Domingo. Nuestro pastor Leobán Varela, está también en Cuba, en el área de Cuba, en Pinal del Río, la Iglesia Cristo de la Roca. Mi hija bella, preciosa y hermosa, la pastora Marta Torres, allá en Tampa, Florida. Una iglesia que crece en gracia, crece en el amor, crece en la unción, en el poder de Dios. Y cada día se está viendo más, más y más la bendición a través del Espíritu Santo. Por eso yo doy gracias a mi Señor y bendigo a Dios de manera especial, porque sé que Dios está haciendo cosas nuevas, cosas hermosas, cosas gloriosas y poderosas. Espero en el Señor que sea usted, la que nos dé esa gracia, esa ayuda, ese Dios de los cielos para echar hacia adelante. Pisco, labio, cortito, cortito, cortito. Dios me está hablando que hay alguien en un horno de fuego. Hay alguien pasando un horno de fuego. Ustedes saben que hubo tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, o Negó, que estaban en aquella Babilonia terrible y se dio un dictamen del rey que todo el mundo cuando pasara su estatua se tenía que arrodillar, adorar a un Dios falso, a ese mismo rey que se creía Dios. Y estos tres hijos de Dios dijeron, no, nosotros no adoramos a dioses falsos, nosotros no adoramos a hombres, nosotros adoramos a Dios. Y a ti que te han metido en el horno de fuego, porque cuando esos tres dijeron eso, el rey les dijo bien claramente, les voy a dar un break para que se arrepientan y me adoren, pero si no lo hacen los meteré en el horno de fuego. Caerán y se quemarán. ¿Sabe lo que dijeron esos locos? Le dijeron, pues yo quiero que tú sepas algo, rey. Nosotros no nos arrodillaremos frente a ti. Solo a Dios adoraremos. Solo a Dios adoraremos. Y el rey en enojo y en ira mandó a calentar siete veces más el horno. ¿Sabe que el número siete lo que habla es de qué? Perfección. Perfección quiere decir que el fuego era perfecto. Allí no entraba, con mosca que entra allí, se quemaba la soltada. No importaba quién fuera, iba a morir. Tan es así que avivando el fuego, uno de los guardias fue quemado y muerto en ese estante. Imagínese de lo que yo le estoy hablando. Como quiera que ellos te dijeron, si Dios quiere que muramos, moriremos. Si Dios quiere que vivamos, viviremos. Eso no depende de ti. Mi rey, eso depende del Dios del cielo. Y cuando los lanzaron a aquel horno de fuego, aleluya. La Biblia dice que empezaron a dar vueltas y que cuando el rey miró, preguntó a Dios. Yo puse tres, ¿no eran tres? Digo, sí. Es que yo veo un cuarto. Pero el cuarto que veo como un rey, como un príncipe. En el horno de fuego está Jesús. Y yo quiero decirte a ti que estás pagando este precio por haberte parado por la verdad. Por haber dicho lo que tenías que decir y hablar lo que tenías que hablar. Al haberlo hecho, el Señor ha escogido tu vida. Y dice Dios esta noche. Te lo pongo en el corazón para que no se te olvide. De ese horno de fuego te saco yo, dice Dios. Y cuando salgas, como le pasó a Sadrán, me salió a Abednego. Que el rey le dijo, mis hijitos salgan. No tenían ni un solo pelo de su cuerpo quemado. ¿Sabes que uno tiene el pelito en los brazos? Los pelos en los ojos. Hay gente que no tiene, que tiene como un bosque así en la hora. Ay Dios mío, que cosa horrible. Pero ni uno se le quemó, hermano. Ni uno. Las ropas que tenían puestas intactas. Dios los guardó. Lo único que se quemó, ¿sabe qué fue? Las ataduras. Fue lo único que Dios pulverizó. Hablándonos metafóricamente, Dios. De que todo lo que ha venido a amarrarte, a hacerte daño. Por haberte parado por Cristo. Será quemado. Así que hoy, escúcheme bien. Quien esté pagando un precio alto por la verdad. Por haber hecho lo correcto. Y se están burlando. Te están tirando. Te quieren botar del trabajo. Por haber hecho lo correcto. Y haber dicho la verdad. Te dice hoy. Yo, dice Dios. Te salvaré del horno de fuego. Y te bendeciré. Bueno, mi gente linda. Como les dije ahorita. Estamos hoy al lunes 14 de noviembre del 2022. La programación número 780. Cumpliéndose las 780 noches de bendición, con gozo, con alegría, felices. Por lo que Dios está haciendo en medio de esta casa. Llevando la iglesia a tu casa. Este que le habla el pastor Ricky Torres. Apóstol, me dicen, por causa de haber abierto las obras. Dirijo el ministerio que Dios ha puesto en mis manos. Con un hermoso grupo de pastores que me acompañan. Pero en especial con mi querida esposa. La pastora principal del concilio. Que está ahí a mi lado. Ministrando. Trabajando. Moviéndose. Dirigiendo. Obrando en cada cosa que hace. Y yo bendigo a Dios de forma especial. Por la forma en que la usa. Cada día más. Porque es un remanso de paz para mi vida. Y me abre el camino. Ayer el culto fue bello, hermano. Yo no puedo explicarte las cosas que están pasando. La palabra que está saliendo desde el altar en el concilio Cristo de la Roca. Es una palabra de autoridad. De firmeza. De revelación. Y es tremendo cuando podemos ver a Dios manifestarse de la forma en que se está manifestando. La gente recibe la palabra de tal forma que brincan, saltan, alaban, bendicen, adoran y glorifican a Dios. No saben cuánto me siento bendecido cuando termino de predicar un culto y veo la vida absorber la palabra, llenarse de esa palabra. Encender un fuego en el corazón. Mucha gente viene bien cargada. El mundo que vivimos hoy es un mundo bien, bien estresante. Hay opresión por la mañana, por la tarde, al mediodía, por la noche. Te levantas. Opresión, 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 opresión. El mundo nos exige más, nos quiere llevar más. Por eso es que usted tiene que buscar la paz de Cristo. Porque si no te vuelves loco. Si no, chacho, termina uno que quiere reventar en mil pedazos. Pero cuando empezamos a buscar esa paz del Señor, Dios se glorifica y nos bendice. Así que si usted no tiene una iglesia donde asistir, mire, los domingos a las 10 de la mañana. Yo predico en Carolina, San Jos. A las 1 y media de la tarde, en Caguas, eso en el pueblo de Caguas, en el barrio Tomás de Castro, número 2. Y a las 4 de la tarde, en Calle, allí estamos en Calle, en el barrio Beatriz, usando, dirigiendo, gozándonos en la presencia de nuestro Dios. Recuerda que le he hecho un anuncio durante esta semana porque ya, mire, viene el día de acción de gracias. No es el día del pavo, hermano, si al pavo le cortan la cabeza ese día. Es el día de dar gracias. Yo le doy gracias a Dios todos los días y yo sé que tú también. Pero cuando el mundo coge un día y dice, vamos a dar gracias, debemos celebrarlos con ellos. Claro que sí. No es que nos pongamos a beber, a vacilar en el sentido de emborracharse. No, no es eso. Pero debemos celebrar con nuestra familia y dar gracias a Dios. Si tus papás están vivos, dar gracias a Dios por sus vidas. Si tus hermanos pueden compartir contigo un momento de bendición. Es algo muy hermoso, hermano. El día de acción de gracias es un día muy lindo y puede ser usado para la gloria del Señor. Pero a las 10 de la mañana, que es a nivel de desayuno, ¿no? Una de las gente se reúne en las casas 2, 3 de la tarde. A las 10 de la mañana, en la Iglesia Cristo La Roca de Carolina, que es nuestra iglesia más grande. Ahí caben casi unas 2.000 personas en algún momento dado. Si usted llega con nosotros a esa hora, vamos a tener un espectáculo maravilloso. Nuestro querido hermano Miki Mulero, con Palabra del Cielo y Bendición. Y Nancy López. Usted sabe que esa mujer canta y le pone los pelos de punta a cualquiera. Es usada por Dios con poder, con autoridad. Canta y al alma, directo, nos toca la fibra más íntima del corazón y nos sentimos tan bendecidos con ello. Ellos han estado con nosotros varias veces y cada vez que vienen nos bendicen más, más y más. Así que ese día, a las 10 de la mañana, es una especie de concierto, pero no se cobra nada, nada. Es como un culto. Le damos las gracias a Dios, cantamos, alabamos, nos reímos y empieza la Navidad también ese día en nuestra iglesia. Así que esperamos en el Señor que usted esté con nosotros, que usted nos acompañe. Si no tiene una iglesia donde asistir, el jueves, Día de Acción de Gracia, 10 de la mañana, Iglesia Cristo, la Roca de Carolina, San Dios. No sabe cómo llegar, escríbanos por inbox y le mandamos el ping y lo lleva directo a la puerta de nuestra iglesia. El día 25 de noviembre, después de Acción de Gracia, será nuestro día de ayuno. Nos presentaremos a Dios a las 6 de la mañana para darle gracia y gracia. No es el día del Viernes Negro, hermano, sáquese a comprar, a comprar, a comprar, a comprar, a comprar. Si quiere ir, vaya, no me vayas a interpretar, pero dele un tiempo a Dios, dele gracia al Señor. Únase con nosotros en esa bendición linda y yo sé que usted se va a gozar de manera especial. Hoy, búsqueme los bizcochitos, quiero dedicar nuestra programación a una gran mujer del Señor que cumple años. Una mujer que ha pasado muchas pruebas en la vida, ha pasado sus batallas, sus luchas. Ha tenido que enfrentar muchas veces situaciones personales muy duras desde su niñez, batallas, circunstancias donde el enemigo quizás la haya golpeado para tratar de alejarla, pero se ha afirmado en Dios. Es una mujer que admiro, respeto y amo. Y la considero como un baluarte del Concilio Cristo de la Roca porque donde quiera que la pongo, ella es ayuda, bendición, es usada por el Señor. Nuestra pastora Heidi, Heidi Hernández, cumpleaños hoy. Pastora la bendigo, pastora la amo, ruego al cielo que les conceda los más íntimos deseos de su corazón, que me la haga feliz. Tiene derecho a la felicidad, tiene derecho a ser restaurada, tiene derecho a ser sanada y yo sé que Dios lo va a hacer. Muchas veces no entendemos por qué nos pasan cosas en la vida, pero luego nos damos cuenta que era necesaria, que teníamos que pasar por esos lugares para revalorizarnos y revalorizar la vida. Y yo espero que este año 2023, que comienza muy pronto, mi pastora hermosa, usted sea bendecida, alcance sus sueños, logre sus metas y que a través de la obra maravillosa que Cristo está haciendo en nuestra vida, usted sea cada día más bendecida. Bueno, mi gente linda, hoy lunes de avivamiento, vamos para el fuego del Dios que hoy la predica sale para que usted reciba la bendición del cielo. Oramos al Señor Padre Celestial y Dios. Bueno, te pido con mi alma y con todo mi corazón que seas tú bendiciendo, Señor, a cada una de las vidas que están ahora mismo escuchándonos. Pon sobre ellos sabiduría, entendimiento y dirección para recibir de ti aquellas cosas que necesitan. Gracias, papá. No nos sueltes, no nos abandones, no nos dejes, porque definitivamente Dios, tú tienes un propósito nuevo, grande, poderoso y hermoso sobre nuestras vidas. Así ahora, en este momento, Señor, clamo a ti en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero hablarte en este lunes de avivamiento porque, mire, nosotros no entendemos muchas veces el porqué de ciertas pruebas en nuestra vida. Y hay cosas que no van a pasar por desapercibido en ninguna vida que crea y ame a Cristo como su Salvador. Recuerde que Cristo dijo, el que quiera ser digno de mí, tome su cruz y sígame. Él no dijo tome su corona, ni su almohada, ni su sábana. Habló de la cruz. Y la cruz habla de cosas pesadas, de pruebas muy duras, de sacrificios del alma, de dolor, de sufrimiento y de quebranto. No es que te vas a quedar en la cruz. Como Cristo resucitó, tú también resucitarás. Pero todos, todos en la vida pasaremos por algún tipo de prueba. Y hay una en la Biblia que cada vez que yo la leo me habla al corazón. Tú puedes haber oído mil predicas de estas. Yo te aseguro que hoy Dios te va a hablar diferente. Porque aunque es el mismo lema, la misma palabra o el mismo escrito de la palabra, el espíritu es diferente. Por donde tú estás pasando hoy es diferente. Daniel, un escogido de Dios, que en realidad fue un hombre llevado como esclavo a tierra de Babilonia. Y allí tuvo que adaptarse a una vida nueva. No había patria, la había perdido, no tenía bandera. Pero algo jamás perdió Daniel, su identificación con Dios. Cuando era joven, vinieron y le dijeron, denle de comer a todos estos. Y ellos eran sumamente inteligentes y el rey los quería guardar. Ponganlos gorditos y lindos para que después vayan allá. Y Daniel dijo, no, yo no como esa comida. Deme legumbres, deme esto. Y cuando vengan en diez días, miren a ver si yo estoy más flaco o más lindo. Y cuando vinieron, lo encontraron más fuerte, sano, robusto, bello y hermoso. Porque era Dios quien estaba peleando por ellos. Era Dios quien estaba moviendo a las bendiciones. Y ese hombre, al pararse por Dios, tuvo que enfrentar muchas cosas en la vida. Fue prosperado, porque los que nos paramos por Dios, somos prosperados. Y él llegó a ser de Babilonia en aquel tiempo, un sátrapa. La palabra sátrapa, yo la he explicado en la iglesia, no sé si aquí. Simplemente quiere decir gobernante. Esa palabra sátrapa era, ¿quién es el sátrapa de Puerto Rico? Pierluisi, el gobernador. Yo no estoy diciendo nada malo. Sátrapa quiere decir gobernante. Pues la historia muestra que aunque había unas 120 gobernantes, 120 provincias con sus gobernadores, el rey había escogido a tres para estar sobre los otros 117, porque en total eran 120. Y esos tres tenían el favor de Dios. Tenían el favor del rey. Tenían algo especial que el rey decía, estos son los míos. Uno de ellos era Daniel. Y tanta era la sabiduría de Daniel que el rey había pensado ponerlo sobre todos, aún sobre los otros dos, que él estuviera arriba y dirigiera en obediencia, claro, al rey, el imperio babilónico. Cuando el rey expresa eso, rápido los envidiosos vinieron. Entiéndame esto, mi querido hermano, mientras más te bendiga Dios, mientras más dones tú tengas, mientras más seas usado por Dios, más la envidia estará atacando tu vida. Se levantarán muchas personas endemoniadas porque quieren lo que tú quieren, pero no quieren pagar el precio que tú pagaste. Fue fácil para la gente. Yo quiero eso, pero no vivieron el destierro, no vivieron el dolor, la separación de la familia, el vivir en tierra extraña, en tener que adorar a un Dios que era considerado extraño entre aquellos dioses falsos. Pero Daniel se paró firme, Daniel sabía en quién había confiado. Y de momento, aquellos que se enteran que el rey tenía plan de ponerlo a lo más alto, ellos sabían que él era judío y que tres veces al día cogía, abría las ventanas y empezaba a adorar a Dios. Levantaba sus manos al cielo y adoraba a Dios por la mañana, mediodía, por la noche. Y crean una especie de idea maléfica, con el único fin de destruir a Daniel. Y le envuelven al rey y le dicen, mire mi rey, por treinta días vamos a hacer algo para que la gloria suya sea grande. A ellos no les importaba la gloria al rey, ellos querían coger a Daniel. ¿Y qué le dijeron al rey? ¿Sabe lo que le pido, rey? Que en treinta días nadie ore a ningún Dios, solamente adoren y oren su imagen y a usted, rey del maravilloso, rey poderoso de Babilonia. Y el rey le gustó porque se infló rápido. Ay, sí, cómo no, cómo no. Él no pensaba que Daniel no iba a obedecer porque él amaba mucho a Daniel, ¿entiendes? Entonces, ¿sabe lo que pasó? Tan pronto se dio el edicto, o sea, la ley, al otro día por la mañana, Daniel abrió la ventana y adoró a su Dios. Al mediodía abrió la ventana y adoró a su Dios. Por la noche abrió la ventana y adoró. ¿Cuándo es la última vez que tú estás adorando a Dios? ¿Cuándo en medio de la compañía, en la hora del almuerzo, tú vas a tu cabeza y oras para que te vean? Sí, para que te vean. Para que sepan que tú le sirves a un Dios. Que a ellos no les sirve, no importa, pero a usted sí les sirve. ¿Cuándo fue la última vez que en el carro se montó alguien contigo y tú pusiste una música de adoración a Jehová? O una palabra de un pastor que edificante que toque el alma. Ah, no, pero que se puede ofender. Ah, no, pues tú no entiendes. Tú no puedes ser Daniel. Los Danieles no tenemos miedo. Predicamos, hablamos sin temor y abrimos las ventanas. Al que le guste bien y al que no le guste, también. Y cuando aquellos otros sátrapas vieron que él hizo eso, llegó el turno. Fueron donde el rey le dieron, rey, tu sátrapa gobernante, Daniel, está yendo en contra de tu edicto. Está adorando a otro Dios. Y dice, ah, pero no, pero mire. Y él dijo, mi rey, tú no puedes ir en contra de tus edictos. Ya tú firmaste y lo entramparon. Porque él no quería, él amaba a Daniel. Así que lo metieron en la fosa de los leones. Vea conmigo, Daniel capítulo 3, verso 10. Daniel capítulo 3, verso 10. Dice, tú, rey, estos son los sátrapas envidiosos. Has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, el arpa, salterio, la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Esa fue la ley. Ese fue el reglamento. Eso fue lo que en edicto él publicó. No, tienen que adorar a ese Dios falso, porque yo lo digo. Pero Daniel no se arrodilló frente a él. Pero Daniel no sucumbió ante la mentira del infierno. Nada detuvo la adoración a Dios. Nada detuvo. ¿Cómo tú actúas cuando hay crisis? ¿Cómo tú actúas cuando la presión está sobre ti? ¿Cómo tú actúas cuando el enemigo te está atacando? Eres de los que te enconcha, te enoja. Dios me falló, no voy a la iglesia a nada. Mira los problemas que tengo. O abres la ventana, alaba alma mía, y comienzas a adorar a Dios, diciéndole al diablo, en prueba y en batalla, adoro a Dios, en abundancia y en escasez, adoro a Dios, y no voy a dejar de adorar a aquel rey que vive y reina por siempre. Bendito sea tu nombre. En el verso 13 y el verso 14, escuche ahora. Entonces Nabucodonosor, el rey, dijo con ira y con enojo que le trajeran a Sadrach, Mesach y Abednego en aquel momento. Esa batalla que había tan grande, esa lucha que había tan grande, y se enojaron. Y hubo gran, gran batalla en el corazón. Cuando metieron a Daniel en el foso de los leones, el rey cayó en un dolor de su alma y empezó a sentir y decir, ¿pero qué pasó aquí? ¿Qué ocurrió aquí? Cuando meten a Daniel en el foso, el rey se va a su cuarto y empieza, no me traigan músico esta noche. Acuérdese que el rey amaba con todo el corazón a Daniel. Y es lo único que pensaba, usted sabe, cuando usted tiene un ser amado, sígame usted ahora a mí. Usted tiene un hijo. Se fue a las ocho de la noche a una fiesta, a un party, a algo, qué sé yo. Y son las dos de la mañana. Y tú muriéndote, Dios. Y entonces tú lo llamas y no contestas el teléfono. Padre del cielo, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? Señor, guárdamelo de todo mal. Protégemelo de toda angustia, de todo sufrimiento. Señor, te suplico con mi alma y con mi corazón, Dios, que seas tú obrando en él. Y cuando ve que entra por esa puerta, te cae de rodillas y dice, gracias, mi señor. Y ese hijo no sabe ni lo que tú sufriste. El rey Nabucodonosor había desarrollado con Daniel una amistad tan especial que en cierta manera lo sentía como hasta parte de su familia, como un hijo. Porque él había visto crecer a Daniel. Él había visto la sabiduría que Daniel había adquirido. Como Daniel se había parado firme siempre por su Dios. Y ¿sabes qué, hermano? Por malo que la gente sea afuera, valorizan y respetan con el corazón el hecho de que tú te pares por tus valores. El hecho de que tú seas firmes. Oía yo una historia que me contaban hace poco que en uno de los pueblos, creo que fue en la guerra civil en Nicaragua, había un padre, un sacerdote de una iglesia predicando y habían como 40 vidas. Era una misa, ¿verdad? Y entraron los terroristas con armas en mano, lo dispararon al techo, y se paren la mesa. Y le dijo al cura, haga silencio. Todos los que se queden aquí adentro de esta iglesia van a morir. Tienen una oportunidad de salir ahora corriendo. Pero si se quedan con este sacerdote, van a morir. Muchacho, salió la gente mandada corriendo. De momento se quedaron tres nada más. Que se tiraron de rodillas en el altar y oraron junto con aquel sacerdote. Y de momento, los terroristas miran al sacerdote y le dicen, ¿sabe qué, cura? Estos son los únicos que realmente aman a Dios en esta iglesia. Con eso, siguen adorando a Dios. Y se fueron. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo es saber que hasta el diablo te tiene respeto. Qué tremendo es saber que hasta el enemigo de las almas sabe cuando tú amas a Dios. Cuando tú inspiras, respeto. Cuando la gente sabe que hay algo en ti que es más poderoso que lo que tú mismo vives, piensas o dices. Porque cargas la unción, el poder y la autoridad. Lanzaron a Daniel en el foso de los leones y fue horrible. Se oyó como un rugido. En la madrugada tempranito, el rey se levanta. Llévenme, por favor, llévenme. Llévenme a la fosa. Llévenme a la fosa. Estando en esa angustia del alma, usted nada más tiene que pensar. Piensa en el castillo. Y él dando vuelta. Y dando vuelta, desesperado. Dios, que salga el sol. Que salga el sol. Sale el primer rayo de sol. Se le mete por la ventana al rey. Y él lo ve y dice, vamos. Llama a sus guardias. Le acompáñenme corriendo. Vengan conmigo. Y los envidiosos estaban allá abajo. Estaban allá abajo porque querían ver la muerte. Los envidiosos siempre estarán pendientes para hacerte daño. Los envidiosos siempre estarán pendientes para destruirte. Los envidiosos siempre estarán pendientes para hablar peste de ti. Velar que tú resbales para reírse en tu rostro. Porque lo único que ellos quieren es tu caída. Ellos no quieren más nada. Ellos quieren tu caída. Y allí estaban. Se acerca el rey a la fosa donde estaban los leones. Y pregunta, Daniel. Daniel. El Dios que tú le sirves te ha salvado de la boca de los leones. Y de abajo. Aleluya. Ay, papá, mi alma te alaba. De lo más profundo de la fosa se oyó una voz que dijo. El Dios que yo le sirvo ha cerrado la boca de los leones. Y Masaya Nanda. El Dios que tú y yo le servimos ha cerrado la boca de los leones. Y me ha librado de la muerte. Y el rey dijo, sube, 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 sube. Y cuando lo subió lo abrazó. Y cuando miró y allí estaban los otros 120 sátrapas envidiosos, llenos de maldad. Dispuesto a herir, a destrozar. Y le dijo a los guardias. No me lo suben a ellos nada más. Tráigame a sus esposas. Tráigame a sus hijos. Yo voy a raer de mi reinado la herencia de todos estos sinvergüenzas. A todos los metieron. Y como había como 10 leones, hermano, les rompieron los huesos a todo el mundo allí. Se comieron a todo el mundo. Sí, mi querido hermano. Ese será el fin de los que te persiguen. Ese será el fin de los que hablaron contra ti. Quisieron destruirte, haciéndote daño. Ese será el fin de aquellos que hicieron artimañas del infierno. Porque el único deseo de ellos era destruirte. Pero no van a poder. Porque lo que no sabían es que cuando a ti te bajaron al foso, el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen y los defiende, iba contigo. No te preocupes por los que están hablando. No te preocupes por los que te persiguen. No te preocupes por los que están haciendo artimañas y planes para destruir tu testimonio de tu vida. Dios los hará caer a ellos. Y el mismo cadarzo que crearon en algún momento para que tú te ahorcara, ellos serán ahorcados. En la misma fosa que tiraron a Daniel, ellos y sus familias envenenadas caerán. El Señor te ama. El Señor te bendice. Y por causa del amor de Dios a través de Jesucristo, su Hijo amado, el que tú aceptaste en la cruz. ¿Te acuerdas que le dijiste? Cristo, entra en mi corazón. Cristo, sana mi herida. Cristo, yo te acepto hoy como mi Rey y mi Salvador. Señor, Él se parará por ti. Porque tú te paraste por Cristo en esta tierra y Cristo se parará por ti y te defenderá, te levantará, te bendecirá, cerrará boca de leones, quitará del medio lo que hace daño, en el horno de fuego te librará. Siempre la mano de Dios estará contigo y te bendecirá. Así, mi querido hermano, ya llegando al final de esta programación del lunes 14 de noviembre del 2022 780, quiero decirte que Jehová te librará de la fosa de los leones. Que no importa quién te persiga y estén haciendo contra ti altimañas y planes para destruirte, ellos. Escúchame, ellos caerán en la fosa. Ellos serán consumidos. ¿Qué hizo Dios? Le dijo a Nabucodonosor, levántalo y ponlo en alto. Se convirtió en el sátrapa mayor. Más sabiduría, más entendimiento después de la prueba. Dele gracias a Dios. Oro por ti esta noche. Padre, gracias te doy con mi alma y con mi corazón por lo que has hecho. Porque nos has librado de la boca de los leones, de aquellos que querían destruirnos, de aquellos que con su maldad prepararon trampas para que nosotros cayéramos en ella. Pero ellos cayeron en ella y tú a nosotros nos libraste de todo mal. O yo declaro con mi alma y con mi corazón que la bendición me persigue a mí y a todos los que yo amo. Gracias por cada vida que ha visto esta programación y a ellos también líbralos de todo mal. Hermanito, usted está sin Dios. Si lo tiran al foso de leonés sin Dios, se lo van a comer en dos segundos. No vas a salir libre de esta prueba. No vas a salir libre de la cárcel. No vas a salir libre de la enfermedad. El Dios que crea la luz y las tinieblas, la bendición y la adversidad te dice hoy, yo te puedo sacar de esa prueba. Pero tiene que haber un boleto de entrada para tu bendición. ¿Cuál es? Acepta a Cristo como tu salvador personal. Vamos, diga esta oración conmigo. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón. En esta hora entra en mi corazón. Sana mis heridas. Y hoy delante del mundo te acepto como mi rey y salvador. Que mi nombre esté siendo escrito en el libro de la vida y nunca jamás de allí sea borrado. Te doy gracias por lo que has hecho. Te bendigo, Dios del cielo. Y doy gracias por haberme salvado. Mi gente linda, ya nos vamos. Gracias a todos por su amor. Gracias a todos por su pasión, por su entrega, por estar conmigo, por compartir con mi amada esposa. Los bendigo. Y recuerden, hay cosas lindas pasando. Ya mañana, mire, estamos. Por ahí viene Daniela. Daniela linda, bella y preciosa. El amor de mi vida. Junto con Alondra. Junto con Alondra. A todos los bendigos, mi querido hermano. No se olvide. Busque a Dios con el alma y corazón. ¿Sabe por qué? Porque Cristo viene y viene ya. El amor de mi vida.